Hola, mi nombre es Melissa Lozano, estudiante de la especialización de gerencia en proyectos de la Universidad Pontificia Bolivariana. Estamos acá con la empresa Negrón para aplicar todos los conocimientos y herramientas que la universidad nos proporcionó y desarrollar una línea de chocolate saludable y artesanal. Hola, mi nombre es Laura Negrón, creadora de Negrón, chocolatería y floristería. Nos dedicamos a vender arreglos de fresas cobertas con chocolate y rosas naturales. Entonces, hoy estoy a punto de dar mi presentación de grado de la Universidad Pontificia. Amo esta universidad, amo cada conocimiento que he adquirido aquí. Y a través de lo que he adquirido aquí en la universidad, he transformado mi empresa y hoy vamos a presentar una línea de chocolates espectaculares. Nos vamos a enfocar en toda la línea saludable. Vamos a ofrecer barras de chocolate de porcentajes del 75%, 65% y son beneficiosas para la salud. Y hoy benefician la salud cardiovascular, benefician al estrés, nos hacen más felices. Así que es un proyecto maravilloso y estoy muy feliz y muy contenta de estar aquí.